Hey yo soy Perciferi y ya estoy con Melanie Baby y vamos a reaccionar a Como Evitar Así que nada gente seguimos en vivo, ya tu sabes Duelo, Grupo Duelo, el amor no se acaba, de su disco, su canción, Como Evitar Estoy nombrando tu cuerpo, por ser mi vicio completo Tus labios que tanto quiero Yo les he puesto travieso sin control Como tus ojos son bellos Su nombre nuevo es mi cielo Romántica el mango Que me da ser una cumbre mexicana, no? Creo, pero bien romántico Como tu piel es de fuego Quise llamarle mi fuente de pasión Como Evitar ser un esclavo de tu cuerpo Si en este mundo eres mi único deseo Eres mi luz y mi verdad En el amor y mi realidad Lo hubo un poquito más gente pero me hice recordar con The Kings Eres mi sueños en mi mujer Si no existieras pueda creer Eres mi sol al despertar Mi aire para respirar Los sentimientos en mi ser Tan solo tu los puedes ver Tan solo tu Eres mi inspiración En esta canción Se tiene el flow tejano mexicano, dice El amor y mi realidad Eres mi sueños en mi mujer Si no existieras pueda creer Eres mi sol al despertar Mi aire para respirar Los compras de The Kings a mi son de Texas con razón Para respirar Los sentimientos en mi ser Tan solo tu los puedes ver Tan solo tu Eres mi inspiración En esta canción Oye yo creo que sigue bailando, está bonita De nada que sigue bailando, tiene muy buenos temas Me gusta mucho el que canta, canta muy bacán Si no, bien bonito Así que nada gente, seguimos en vivo Y estoy super cifriando con Melani Pei Y estamos bastante escuchando nuestras canciones Ok Ok Amiguitos en vivo